Yo te culpé por lo de Brigitte. Y vengo a verte ahora que sé que tú no tuviste nada que ver con eso. Es verdad que quise hacer algo. Yo quise mandar a Brigitte a buscarte esa noche, Mauricio. Sabía que era una tentación para ti. Sabía que podías caer muy fácilmente. Por eso le di mi celular a Úrsula, la mandé a la agencia, para que averiguara dónde ibas a estar esa noche. Yo no puedo llamar a Brigitte. ¿Me va a reconocer la voz? Pues la pinche. ¿Qué es? Tengo miedo. Paola, ya te ayudé bastante. Hasta aquí no más. Que te lleve el demonio, fíjate. Yo sola le voy a hablar a Brigitte. Qué estúpida. Y bueno, pues, la hermana de Daniela vino a hospedirse de mamá. Aproveché ese momento para llamar al hotel y me dijeron que Brigitte ya no estaba, acaba de salir. Jamás pude hablar con ella, Mauricio. Ni con Daniela tampoco. Si pasó lo que pasó, yo no tuve nada que ver. Quiero que quede claro. No me interesa saber nada más. Si volviste con Daniela, si viniste para quedarte, tú con tu vida y yo con la mía. No sabes el gusto que me hace ver que pienses así. Me gusta que nos podamos sentar y platicar sin que te enojes, sin que te alteres. Ni siquiera me afecta su presencia, ¿viste? Bueno. Sí. Yo un día te dije que ningún hombre te iba a amar. Me demostraste que estaba en un gran error. Adiós, Paola. Mucha suerte. Permiso. Lo lograste, Paola. Pasaste tu prueba de fuego. Gracias a ti, Sebastián. A ti misma. Si no pones de su parte, no cambia nunca. Alfoncito es el bebé más hermoso que he visto en mi vida. Es mi rey. Gracias a ti, Alfoncito, tu mamita primorosa se va a contentar con tu papito hermoso. Y todos viviremos juntos como la gran familia que somos. Hasta nuestro querido brasileiro, el nuevo Peleblanco, se quedará a vivir con nosotros. ¿Verdad, Yolginio? A Yolginio le vibra cada vez más el DF. Mi mamá tiene razón. A lo mejor nos quedamos. ¿Ves? Ves, Vesalatina. Necesitamos una casa más grande. Ya veo a mi príncipe azul. Corriendo por los jardines. El que la debe estar pasando muy mal, enfermando. Los hijos le deben estar recriminando su silencio. Buenas tardes. Busco a la señora Isabel Miranda. Vale. Gracias. ¿Busta un café? Perfecto. Resparte, por favor. Disculpe que la haya sacado de su trabajo. No, no hay problema. Pues usted dirá en... ¿En qué puedo servirle? Usted es una mujer muy valiente. Pudo haber amenazado a Armando. Chantajearlo. Reclamar por los derechos de Andrés, pero no lo hizo. Se enfrentó a la vida sola con su hijo. Usted es una víctima más de las mentiras de Armando. Como lo fui yo. Pero la vida se está encargando de poner todo en su lugar. Quiero que sepa que no le guardo ningún rencor a Andrés. Se cometió una locura en nombre del amor que sentía por Daniela. Pero supo afrontar su error con mucho valor. Yo estoy segura de que Daniela regresará con Mauricio. Me gustaría hablar con ella. Pero nosotros como madres no debemos meternos más allá de lo que nuestros hijos nos lo permitan. Yo también espero que vuelvan. Bueno, pero eso ya no está en nuestras manos. Mauricio es un muchacho muy noble. Yo, yo el tiempo que lo conocí me pude dar cuenta y... Ay, estoy segura de que sabrá llegar al corazón de Daniela. Andrés también es muy bueno. Con mucho amor para Mauricio. Tanto como el que ha recibido de usted, señora Isabel. Además es un excelente profesionista. Ha hecho una carrera brillante en la agencia. Su agencia. Porque él tiene los mismos derechos que sus hermanos. Nosotros vamos a seguir apoyándola ahora más que nunca. Y no es solo porque su hijo y mis hijos llevan la misma sangre. Sino porque se lo merecen. Gracias. ¿Y hablaste con Daniela? No. Voy a hablar hoy en la noche con ella. ¿Sabes? Todo este tiempo que estuviste obsesionado con ella, no te diste cuenta de algo. ¿De qué? Pues no te diste cuenta de que hay alguien que piensa todo el día en ti. Y que te dio lo mejor de ella. Claudia. Anoche estuve hablando con ella. Ya lo sabe todo. También que somos hermanos. Me poste como un perro con ella. Andrés, tú no eres una mala persona. Además admitiste todo lo que habías hecho. Eso habla muy bien de ti y de tus valores. ¿Por qué no hablas con Claudia, eh? Nunca es tarde para recuperar lo que creemos perdido. Carlos. La Rita en la calle. ¿Puedo hablar contigo? No es sobre de trabajo, es sobre nosotros. Me gustaría que me escuches. Me imagino lo que estás pensando. ¿Cómo puede este tipo que me hizo tanto daño ahora pedirme que lo escuche? Pero no creas que es tan fácil para mí. De hecho, tengo un poco de miedo. Bueno, tengo mucho miedo a que me rechaces y me des la espalda y sientas desprecio por mí. Y además estarías sin tu derecho. No, Andrés. A pesar de todo, sigo sintiendo mucho afecto por ti. ¿Afecto? Sí, pues es más de lo que merezco. Yo creo que ese es tu problema. Y pensar que no te mereces nada bueno. Yo creo que por eso te empeñaste... ...que casaste con una mujer que no te amaba. De la cual ni siquiera podías tocar. Yo la verdad pensé que era lo que pasaba entre ustedes. Nunca me enteré. Pero sí estaba segura de que no eras feliz. Nunca pude enamorar a Daniela. Porque se convirtió en un reto para ti, en una venganza. Digo, solamente así me puedo explicar... ...que hayas hecho semejante atrocidad... ...para tu propio hermano. Sí, le hice daño a mucha gente. Y estoy arrepentido. No trinzaste en tus planes, Andrés. Yo sé que nunca, nunca sentiste nada por mí. No es cierto. No es cierto, Claudia. Yo te quería, te apreciaba, te admiraba. Sí, pero en tu mente siempre estuvo Daniela. Incluso la noche que hicimos el amor. No, no digas eso. Y la noche que estuvimos juntos fue muy especial para mí. Me sentía amado, protegido. Sentía que contigo estaba a salvo. No es bien que sentías tú a salvo, pero de ti mismo. Porque tú eras tu peor enemigo, Andrés. Pues ahora solamente te queda unirte más a tus hermanos y seguir esforzándote. Y nunca vayas a olvidar todos los logros profesionales que has tenido. Que todos han sido, pues, a base de tu esfuerzo. Y que por eso te debes de sentir muy orgulloso, ¿eh? Y tu perdón, nunca me vas a perdonar. Oye, no cualquiera acepta mi hijo del marido no reconocido. Y además que tenga los mismos derechos que sus hijos. ¡Amor! ¡Ay, mi amor, mi amor! Ya no veo las horas de vivir contigo. No cuenten el dinero delante de los pobres. ¡Ay, mi amor!